Aurora Alfaro, promotora de tutoría del UGEL número 10 de Guaral, se refirió al maltrato de algunos alumnos con otros compañeros en las diversas instituciones educativas, casos que se deben solucionar antes que la situación se agrave cada día más. Tengo a mi cargo 14 instituciones en las cuales estamos viendo esta situación que se viene dando generalmente ya paulatinamente en las instituciones educativas y esto pues no solamente ocurre en las instituciones educativas que tiene a nivel secundario sino también se ve en el nivel inicial. Entonces son problemas que suscitan entre estudiantes y generalmente se está dando ya un ámbito en que a nivel nacional se ha visto de jóvenes y niñas que han sido pues sometidas a esa acción del bullying, el maltrato entre estudiantes. Solicitó a los padres de familia asumir su responsabilidad en comunicarse y orientar a sus hijos. Bueno, que hay que tener bastante comunicación con los hijos y sobre todo ver qué dimensión de situación de riesgo están ellos porque si los niños o los jóvenes están en esa situación es porque generalmente ellos están observando de personas adultas, de repente en casa está ocurriendo un maltrato hacia los hijos, se les está tratando no solamente física sino verbal, psicológicamente se les está tratando, se les está insultando y eso hace que en las instituciones educativas también ocurra con los jóvenes o los niños. ¿Qué es lo que debe hacer un padre de familia cuando conoce un caso de este tipo dentro de un colegio? Lo primero que tiene que hacer es coordinar como familia que es en el hogar, comunicar entre padres e hijos y también ver, porque muchas veces a veces se les dice a los padres que tiene esa acción de agresividad o suscita esas situaciones con respecto a su hijo y los padres no creen, porque en la casa aparentemente tienen otra actitud y empiezan, pero si en mi casa no se comporta así como puede ser, no, a veces es un poquito sobreprotegor. Lo que se ve, así como lo que es la comunicación familiar, lo que es el afecto, los padres deben ser responsables de darle una educación en el contexto, en valores y sobre todo también el afecto es muy importante para que ellos puedan también conllevar eso, ¿no? Lo que tú recibes en casa, afecto, amor, eso vas a dar. Si tú recibes castigo, recibes maltrato, recibes insultos, eso es lo que vas a dar también a la otra parte. ¿Qué decía sobre el buen trato? ¿Va a haber una marcha en los próximos días? Bueno, a nivel de las instituciones que están a mi cargo, con el 2390 el día viernes 4 de mayo se va a realizar una campaña sobre el buen trato. Trátame bien, quíreme, dame afecto. Ese es más, vamos a decir, es más, da más resultados a tener situaciones de agresión física o psicológica, a gritos y todo eso. ¿Quiénes van a participar? La institución educativa 2390 va a participar con los alumnos y los profesores y también hay instituciones que a nivel de las zonas periféricas también lo van a hacer en sus instituciones educativas con murales y también con trabajos con los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!